bien para la segunda parte del ejercicio de esta semana voy a coger un folio y lo voy a dividir en tres partes verticalmente y luego la parte de arriba la voy a dividir en dos y la segunda y la tercera las voy a dividir en tres y para terminar voy a hacer una línea que me divida la parte de abajo en dos partes iguales bien vamos a hacerlo fijaos mi papel din a4 mide 21 centímetros de ancho entonces para dividirlo de arriba abajo lo que voy a hacer es marcar en el 7 y en el 14 y hacer lo mismo en el otro lado a una marca en el 7 y otro en el 14 y ahora no tengo más y tengo ya mi papel dividido en tres partes iguales verticalmente ahora para hacer las divisiones verticales como la parte de arriba me quedo dividida por la mitad fijaos que esto mide de largo 29 con 7 centímetros que son casi 30 como no me entra es una cosa muy exacta voy a marcar en el 15 que es la mitad de 30 marco aquí también en el 15 centímetros y nuestros dos puntos y ya tengo mi parte de arriba del papel y divididos ahora para dividir estas otras en tres y hacer igual tampoco necesito que sea una cosa muy exacta voy a suponer que esto mide 30 centímetros en vez de 29,7 y voy a hacer una marca como 30 entre 3 son 10 por una marca en el 10 otra en el 20 marca en el 10 marca en el 20 y las 1 las 1 hasta abajo porque la parte de abajo la quiero dividir también en 3 aquí lo tengo y para finalizar voy a hacer una línea que me parta por la mitad esta parte de abajo esto recordáis media 7 de alto la mitad de 3 y medio 3 y medio por el otro uno de los puntos esta línea no apretéis mucho porque es una línea auxiliar bien y aquí lo tengo bien en cada una de estas cuadrículas vamos a hacer una cosa diferente en la parte de arriba vamos a hacer líneas a mano alzada en la primera cuadrícula voy a hacer simplemente líneas horizontales y hacer 5 a mano alzada la mano alzada quiere decir sin ayuda de regla ni de compás aquí en el segundo la segunda cuadrícula voy a hacer lo mismo pero con líneas onduladas vamos a hacer 5 también bien ya está en la segunda fila voy a hacer líneas ayudándome con las reglas fijaos voy a hacer lo siguiente en el primer recuadro voy a hacer igual que aquí líneas horizontales voy a coger la escuadra la voy a poner aquí y la voy a ir bajando para hacer líneas horizontales os voy a enseñar un truco que me va a permitir asegurarme de que todas las líneas que yo haga sean paralelas no que me salga una así la otra un poco torcida para acá la otra un poco torcida para allá entonces voy a poner la escuadra y voy a coger el cartabón y lo voy a apoyar aquí sobre la escuadra fijaos os lo voy a poner aquí para que veáis como queda esto es lo que yo quiero hacer de acuerdo entonces pongo la escuadra apoyo el cartabón hago una línea bajo las cuadras arrastrándola sobre el cartabón hago otra línea bajo otro poco hago otra bajo otro poco hago otra bajo otro poco hago otra así que os hagan por lo menos cinco líneas a mí me caben seis voy a poner seis bien, esto sería el primer recuadro en el segundo voy a hacer lo mismo pero con líneas verticales voy a poner las cuadras así voy a apoyar igualmente el cartabón voy a ir haciendo líneas arrastrando las cuadras sobre el cartabón fijaos de esta manera voy a ir haciendo las líneas verticales pues vamos a hacerlas hacerlas que os pepan no menos de cinco bien y en el último recuadro de esta segunda fila lo que voy a hacer son líneas inclinadas voy a poner las cuadras así voy a ir haciendo las líneas por aquí voy a apoyar el cartabón aquí debajo fijaos lo pongo aquí más para arriba para que me quedaría sería una cosa así y voy a ir haciendo líneas así arrastrando las cuadras arrastrando las cuadras sobre el cartabón voy a poner en su sitio vamos a empezar por aquí venga a hacer también las que os pepan no menos de cinco a mi me han salido seis y vamos ya con la última fila aquí voy a utilizar ya el compás en el primer recuadro voy a hacer un círculo con un radio de 25 milímetros o sea de 2 centímetros y medio para ello cogeos una hoja una hoja en sucio vamos a dibujar una línea recta aquí la tengo y voy a marcar en esta línea un segmento voy a poner aquí un segmento recordad es un trozo de línea recta limitado por las dos partes voy a hacer aquí una marca en el cero y otra parte en el 25 milímetros o 2 centímetros y medio que es esta este es el radio del círculo que yo quiero dibujar aquí pues voy a coger el compás pincho en un extremo del segmento y lo abro hasta el otro extremo aquí lo tengo y ya tengo aquí en el compás mi distancia de 2 centímetros y medio pues no tengo más que pinchar en esta línea que he hecho antes que dividir por la mitad esta última fila pincho más o menos también en la mitad y hago el círculo aquí lo tengo ahora en el segundo recuadro voy a hacer un semicírculo de 30 milímetros por aquí arriba y uno de 20 milímetros por aquí abajo es decir dos semicírculos voy a hacer como antes entonces cojo mi segmento o hago otro nuevo si queréis para no liaros vamos a este ya lo utilizado así no nos liamos voy a hacer aquí uno de 20 milímetros que son dos centímetros y aquí otro de 30 milímetros que son mis tres centímetros entonces cojo el compás lo abro los 20 milímetros aquí lo tengo estos son 20 milímetros vengo aquí pincho en la línea que me divide por la mitad de esta fila y más o menos a la misma distancia de un lado que del otro y hago un semicírculo hacia abajo mi círculo es así medio círculo y ahora voy a hacer lo mismo con los 30 milímetros este de aquí ya lo utilizado que es el de 20 ahora toca el de 30 abro y aquí tengo mis 30 milímetros pincho en el mismo punto en el que había pinchado para hacer el círculo del semicírculo de 20 milímetros y ahora hago el otro semicírculo hacia arriba aquí lo tengo bien para terminar en el último recuadro voy a hacer tres círculos concéntricos de 19 27 y 30 milímetros pues voy a hacer como antes voy a hacer una línea recta voy a marcar el cero hago una línea recta marco aquí 19 milímetros que es 1,9 centímetros aquí este es el primero el segundo lo quiero que sea de 27 milímetros 2,7 centímetros bien aquí estos son 27 milímetros y el tercero de 30 milímetros hasta 3 centímetros 30 milímetros bien pues cojo el compás pincho abro hasta los 19 milímetros aquí lo tengo pincho aquí en la línea que dibujo antes que divide esto por la mitad y trazo mi círculo de 19 milímetros de rabia aquí lo tengo este ya lo tengo vamos a hacer el de 27 pincho abro hasta 27 aquí tengo 27 milímetros pincho en el mismo punto que pinché para hacer el círculo anterior de manera que sean concéntricos y trazo el círculo de 27 milímetros de radio y aquí lo tengo y me queda ya nada más que el de 30 este ya está nada más que el de 30 aquí lo tengo 30 milímetros hacemos el compás pincho también en el mismo punto y trazo el círculo de 30 milímetros de radio que aquí lo tengo y con esto está el ejercicio de esta semana terminado por completo y 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